Lo que hemos hecho ha sido, nos hemos dibujado, nos han dibujado y nos lo hemos puesto pegado en la espalda con cero y sin hablar nos han ido escribiendo cosas bonitas. Me sentía bien porque los amigos, amigas, me escribió las cartas buenas sobre mí. ¿Y tú, Paula? ¿Qué te ha parecido esta actividad? Muy chula porque todos nuestros amigos y amigas nos han escrito cosas muy bonitas. Por ejemplo, ¿a ti qué te han escrito? Que soy muy alto. ¿Y a ti, Martina? A mí me han escrito que soy muy guapa, que tengo el seno muy bonito y que soy muy buena amiga. Oye, está muy bien. ¿Y a ti, Rodi? ¿Qué te han escrito? Dime, soy guapa y soy artista y yo dibujo bien. ¿Un artista? Muy bien. Pues oye, muy chula la actividad, ¿eh? Sí. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.